Lule, 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 lula Al atardecer van los aguadores Cantando tonadas de su inspiración Su burro es el paso que lo va acercando Al vegano rancho que es su adoración Su burro es el paso que lo va acercando Al vegano rancho que es su adoración ¡Ole, ole conmigo vieja! ¡Burro, burro, burro viejo! ¡Ole, ole, 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 ole! Solo uno entre todos Cabildo y triste Y no apura el paso Para no escuchar Aquella tonada que sonó un lamento Porque su morena acaba de echar Aquella tonada que sonó un lamento Porque su morena lo acaba de echar ¡Vamos! ¡Vamos! Camina burro, burro Camina burro, burro Camina burro, burro